Gras Marigras Oh Gras Marigras Oh Gras Marigras Misericordia San Nicolás Oh Gras Marigras Oh Gras Marigras Oh Gras Marigras Misericordia San Nicolás Hoy la División de Papaleta La División de Llana y San Fiel La División de Obumbaletro Todos los santos les pido perdón a él Oh Gras Marigras Oh Gras Marigras Oh Gras Marigras Misericordia San Nicolás Hoy Misericordia de los Marazán Misericordia de Papaleta Misericordia de todos los santos les pido perdón a él Oh Gras Marigras Oh Gras Marigras Misericordia San Nicolás Hoy Misericordia Papá Boche Misericordia de la Virgen María Misericordia de todos los santos les pido perdón a él Oh Gras Marigras Oh Gras Marigras Oh Gras Marigras Misericordia San Nicolás Hoy Misericordia de Ana y San Fiel Misericordia de Llebertán Misericordia de Calderón Todos los santos les pido perdón a él Oh Gras Marigras Oh Gras Marigras Misericordia Misericordia San Nicolás Misericordia San Nicolás Misericordia de la Virgen María 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 Y una división llegó San Nicolás